de nuestra jornada de trabajo que vamos a tener el día de hoy y deseo presentar, que nos realizará la presentación del mercado colombiano a nuestra querida amiga, consejera económico-comercial del Perú en Colombia, Soledad Elena Campos Mendoza. Bueno, primero quiero empezar esta mañana dándole gracias a mi institución, a mi casa y sobre todo a nuestra presidenta ejecutiva, Amora Carvajal, por toda esta estrategia que estamos llevando adelante en el exterior, donde se encuentran las 30 oficinas de ustedes, las oficinas comerciales, con un radio de acción en más de cinco países. Y esto es lo que hace de una manera, primero, vertical, como podríamos decir, columnas en esa promoción que realiza PromPerú y en esa estrategia dinamismo y arduo trabajo, como nos caracteriza y que caracteriza a Mora, en comercio, en turismo y en inversiones. Y de manera transversal, esa marca país, esa marca en la cual nosotros las vemos y significa la identidad que tenemos de nuestro, ustedes saben, ¿no? La identidad nacional. Eso es lo que significa la marca país Perú. Esta mañana también quiero agradecer a todos los gremios que se encuentran aquí presentes, porque en ese voluntariado que realizan y en ese fervor que tienen constante hacia los asociados, tanto las asociaciones de MIPIMES, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, lo que vienen a hacer todas las otras instituciones, Cámara de Comercio de Lima, todas Perú Cámaras que se encuentran en todas las regiones. Entonces, quiero que cada uno de ustedes, a nivel también de ese gremio que de una manera ordenada y articulada, trabajan con ustedes y trabajan de la mano con nosotros, los PROM Perú. Esta mañana yo quiero que sea nuestra reunión más interactiva, porque las cifras ustedes las van a tener, yo no me voy a detener en las cifras, sino me voy a detener en esa oportunidad del mercado colombiano. Y también estoy muy agradecida, o sea, esta mañana yo decía, primero que vi mi Lima Lagristo, Alinda, porque aunque ustedes no lo crean, es así como que parece que va a llover y no llueve, ¿no? Entonces, ese sentimiento que nosotros tenemos realmente nos conecta con nuestra identidad nacional. Y yo quiero agradecer más porque Colombia le debe a las MIPIMES el 82% de nuestras exportaciones. Esta mañana nosotros vamos a hablar exclusivamente de lo que viene a ser el comercio y el comercio de bienes, pero también van a ver por ahí algunas preguntas que creo relacionadas al comercio de servicios, que también es muy importante. Y ayer lo vimos porque estuvimos justamente en el Parque Nacional Industrial y veíamos que a nivel de manufactura, que también es muy importante, o sea, les voy dando los highlights de lo que viene a ser Colombia, porque hay mucho de manufactura y metalmecánica, sin innovación y tecnología nos rezagamos. Eso es bien importante de tomarlo en consideración. Entonces, yo esta mañana, la verdad, y para complementar mi mañana con ustedes y conectarme con ustedes en esa interacción que vamos a llevar a cabo, desde la ventana de mi hotel nos daba a Sura y a Scotiabank. Y yo me encuentro a cargo de Colombia, que Sura es una marca muy conocida colombiana que invierte en el país, y Scotiabank, que tiene que ver con Canadá, que es el mercado del cual estoy a cargo. Y también agradezco esa coincidencia, porque hay mucha conexión entre Canadá y Colombia. Entonces, bien, bueno, esto va a ser bien interactivo y vamos a pasar primero para presentarles este mapa de lo que va a ser Colombia, en donde nosotros vamos a ver el índice que viene primero con los cuatro puntos que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, en los cuatro puntos, Diana, si nos pones, es la presentación del mercado, para que ustedes conozcan Colombia. Los indicadores macroeconómicos, pero aplicados, que eso es lo más importante. O sea, esta información, ¿para qué me es útil? Las oportunidades comerciales por sector, que es ahí la carnecita, ¿no? Esa parte tan importante que a nosotros nos va a decir, esta información, ¿para qué me es importante? O sea, ¿por qué yo necesito conocer esta información? Eso es cuando ustedes a sus equipos en las empresas le dicen, piensen fuera de la caja. ¿Sí? Es una expresión ya muy común hoy en día. Pero que en realidad, ustedes como empresarios, y ahora vamos a entrar al punto de ustedes como empresarios, cuando ustedes hacen que su equipo solamente se vuelva operativos, nosotros como empresa vamos a desaparecer. Porque ustedes saben que a nivel de innovación y tecnología, eso lo va a hacer el robot. Y lo va a hacer mejor que nosotros, los humanos. ¿Por qué? Y eso es bien importante, por eso que todo esto que les vamos a proporcionar hoy en día, tanto yo que estoy arrancando, como todos mis colegas que nos hemos preparado, como vivimos en el mercado y estamos en esa interacción constante, les vamos a dar detalles que ustedes y su equipo no lo pueden encontrar en ninguna plataforma. Entonces, eso es para que estén muy atentos. Ahí es donde nosotros vamos a ver cuáles son las oportunidades comerciales. Después vamos a ver la cultura y negocios, que es muy importante. Y luego vamos a hacer cuáles son las acciones por el cual nosotros venimos trabajando en ese diseño y que yo mencionaba de todo el equipo de PROMPERÚ. Es decir, desde nuestra cabeza con la presidencia ejecutiva, todas las regiones del país, que eso es bien importante, y las oficinas en el exterior. Entonces, nos vamos con el primer punto que viene a ser cuál es esa presentación del mercado. Vamos a ver, y les voy a contar porque estoy muy agradecida, o sea, he venido con una gratitud así que me desborda realmente, primero porque hemos crecido en Colombia en el 2021 con el 25%, con 868 millones de dólares en todas las exportaciones totales. Ese es un gran punto por el cual, si ustedes no habían pensado en Colombia, y ese crecimiento es porque también, uno, el mercado nos ha presentado una serie de oportunidades, y mi equipo, porque uno se debe a su equipo, las ha aprovechado todas. Porque hemos trabajado con mucho cariño y con mucho propósito, realmente que venimos trabajando para todo ese empresario, para trabajar por la reactivación económica. Y lo hablo porque es muy honesto y muy sincero ese sentimiento con el cual trabajamos con mucho cariño en el equipo. Luego, en el 2021, miren ustedes, nosotros venimos con las exportaciones totales de Perú, esto es de Perú, a la CAN con 2.507 millones de dólares. No se preocupen en tomarle foto, escúchenos porque las presentaciones las hemos trabajado para ustedes. Para que su equipo no se desgaste haciendo inteligencia, de verdad, porque ese es otro punto que quiero hablar con ustedes. Y para que ustedes utilicen esa información que nosotros trabajamos, pero que la apliquen, y más bien ustedes tengan reuniones productivas para sacar a su equipo fuera de la caja y ustedes puedan saber cómo le hacemos, el cómo. Hoy día vamos a ver el cómo y el para qué. Colombia, ¿quién es dentro de la comunidad andina? Es nuestro segundo socio comercial muy importante. Nosotros ocupamos con Colombia como país de destino el 34.6%, que eso es bien importante. Y en relación a la Alianza del Pacífico, y estoy hablando de estos dos grupos que son bien importantes. Es muy sencillo. Comunidad andina tiene 53 años de vigencia. Para que los chicos se acuerden, tiene la misma edad que Jennifer López. Y para que las chicas se acuerden, bueno, las que estamos por la base de oro, de los cinco, de base cinco, tenemos ahí Jennifer López. Eso es comunidad andina. En la comunidad andina se encuentra Perú, se encuentra Ecuador, Bolivia y Colombia. Cuatro países. Y en la Alianza del Pacífico, y lo digo porque muchas veces no nos fijamos para qué es útil, los acuerdos, los grupos económicos. Y en la Alianza del Pacífico, ¿a quién tenemos? Tenemos a Chile como nuevo jugador, es decir, no está en la comunidad andina, se encuentra Colombia nuevamente, y esa es la importancia de mostrar a Colombia como país de destino. Se encuentra Perú, por supuesto, y se encuentra México, otro de los grandes países de América del Norte, que se encuentra en América del Norte, pero se encuentra de Latinoamérica. Colombia en la Alianza del Pacífico ocupa también la segunda posición, y esto con 27%. ¿Bien? Seguimos. Ahora, vamos a conocer a Colombia. Fácil, sencillo. Tres, dos y cuatro. Grábense esos números, porque es como tres, dos, cuatro. Muy sencillo. Primero, que Colombia representa el tercer mercado de Latinoamérica con más habitantes. Y ustedes se preguntarán, para todas las empresas, mi pymes, ¿por qué es importante conocer el número de habitantes? Es a quién le vendemos. Es el número. Tiene que ver con su segmentación. Hacia dónde se va a dirigir usted en ese producto o en ese servicio. Y en Colombia tenemos 51 millones de habitantes. Se encuentran mis colegas aquí con otros mercados de grandes habitantes como son Brasil y también México, ¿no? Más de 200 millones y en México más de 130 millones. Seguidamente, ¿Colombia qué significa para el Perú? Yo les estoy presentando a este gran partner. No dejen de estar el 15, 16 y 17 de noviembre en Colombia. Directamente. Después les cuento al final de todo esto. Y Diana, me vas contando cómo vamos de tiempo porque hay que darle todo el espacio a los otros mercados que son muy importantes. Es la segunda economía que más invierte en el país. Estamos hablando de inversión extranjera directa de miles de millones de dólares. Y luego, es el tercer emisor de turistas. Cuando a mí me asignaron en Colombia, dije, no puede ser. O sea, el número que tenemos es muy reducido. Empezamos a hacer una estrategia y campañas bien interesante. Y hoy en día, Colombia representa el tercer mercado con un crecimiento que vamos solamente en este año hasta agosto de 384% de crecimiento. Y esto con todo el apoyo que nos vienen dando en alianzas estratégicas. ¿Dónde? Desde PromPerú. Si ustedes vieran ese conocimiento que tiene PromPerú y cómo lo esplaya, lo dibuja, lo diseña a nivel de las direcciones que existen tanto en maíz como de turismo regional y nacional para el exterior, eso es lo que hace esas alianzas estratégicas con conectividad a su vez en el cual nosotros nos encontramos hoy en día como el tercer emisor. Y es el cuarto socio dentro de todo lo que vienen a ser las exportaciones no mineroenergéticas con un 15% que tenemos la posición de destino hacia Colombia. ¿Cuántos vuelos tenemos nosotros de conectividad? 76 vuelos nacionales semanales. Perdón. Sí, 76 vuelos internacionales semanales. Esto es bien importante porque ustedes tienen una conectividad constante. Ustedes pueden hacer viajes de negocios presenciales con una simple mochila. Tenemos todas las líneas aéreas inclusive las de low cost que es bien importante porque el precio es muy pequeño y estamos a dos horas y media solamente de Colombia. Bien, ahora vamos a pasar más seguido con la parte de indicadores microeconómicos, macroeconómicos. Nosotros no nos vamos a detener en estos aspectos solamente en algunos que son bastante importantes. Primero, uno, ya habíamos visto cuál es la población, el aporte del PIB que tiene Colombia cómo se encuentra en la posición del doing business. Esta información ustedes la van a tener. Solamente me voy a detener en un aspecto que es bastante importante. El crecimiento. 6.3% de proyección en su economía. Es uno de los líderes a nivel de América Latina en lo que viene a ser crecimiento y proyección y lo viene logrando. La tasa de desempleo también se ha visto reducida y esto son por todas las políticas de reactivación económica. A su vez, otro dato que es bien importante para nosotros es la inversión de Colombia. La inversión en el exterior ha roto récord en lo que va este año, sobre todo en el primer semestre, que ha acumulado más de 2.874 millones. Así como PROMPERU viene trabajando en la internacionalización de las empresas, que es muy simple. ¿En qué sentido? La internacionalización, ¿por qué es importante? Diversificamos cartera y diversificamos mercado y esto nos pone en minimizar el riesgo, que eso es bastante importante. Eso es lo que ha pasado con Colombia frente a sus inversiones a nivel internacional. Seguidamente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hay otro punto que es muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Allá sí existe en Colombia una descentralización y hay toda una atracción y desarrollo, también por Colombia productiva y cuando hablamos de Colombia productiva no solamente nos referimos a los bienes sino también a los servicios y nosotros tenemos seis ciudades grandes en las cuales nosotros le hemos puesto en un orden que ustedes lo van a poder revisar con su equipo y trabajar con su equipo en sus oficinas y si quieren un call con nuestras oficinas lo programamos después del 17 de noviembre que termina nuestra Expo Perú y encantados de tener algunos puntos de conclusiones con sus equipos de trabajo. Primero se encuentra Bogotá y cuando menciono Bogotá porque se concentra el mayor porcentaje de industria más o menos en todo Colombia equivale al 70% aunque ustedes no lo puedan creer. Luego sigue Antioquia con el famoso Medellín que muchos de ustedes deben conocer. Luego está Santander muy conocido donde está toda la parte del eje cafetero. Luego nos encontramos con Risaralda que es Manizales el Atlántico que tiene que ver con Barranquilla uno de los grandes polos hoy día de desarrollo como ciudad que viene creciendo con muchos proyectos no solamente en el sector servicios sino también en otros desarrollos a nivel de innovación y también de tecnología. Y luego está el famoso Valle del Cauca con Cali que tiene que ver también con otra zona franca en donde sirve mucho de plataforma también por la parte logística donde no voy a abordar ese tema porque vamos a tener el día de hoy un tema muy especial. Seguimos. Es importante ver este dato. ¿Qué importan las importaciones totales de Colombia? Nosotros en el 2021 en Colombia ellos llevaron 61.101 millones que registraron un aumento de 40%. En las importaciones están las oportunidades pero con su equipo tampoco no nos entusiasmemos si nosotros no somos competitivos pero tampoco no nos desanimemos. O sea, si nosotros no llegamos a esa parte de competitividad lo que podemos hacer es ver en realidad nosotros somos competitivos y podemos llegar a competir con los otros que son países competidores y empresas competidoras eso es una de las primeras preguntas que ustedes se tienen que poder trabajar con el equipo porque las cifras se las podemos dar nosotros los análisis de subpartidas se las podemos dar nosotros ese es nuestro trabajo pero ese trabajo para nosotros es como digamos la información secundaria que es la que no les va a dar la carnita nosotros le podemos decir quiénes son sus competidores y cómo están de competitivos y ahí es donde decimos no es para desanimarse sino para decir dónde cómo me vuelvo más competitivo y ahí tenemos el dónde pedir apoyo con el PAI todo lo que también Perú ofrece a nivel internacional vamos a mencionar cuáles son los porcentajes de mayor crecimiento dentro de las importaciones en Colombia primero tenemos en manufactura con un 40% alimentos y bebidas 29% y en combustibles industrias extractivas con un 67% nuevamente les vuelvo a confirmar que estamos muy agradecidos con ustedes ese empresario porque es ese empresario que no se ha perdido la fiesta son esas pymes que están justamente aprovechando todo ese porcentaje de crecimiento que ha habido en Colombia pasamos ahora a las exportaciones que realiza Colombia bueno nosotros hacemos un análisis por qué las exportaciones de Colombia y hay un punto que es bien importante que ustedes tienen que tener en consideración y ahí viene la destreza la destreza que su equipo no lo deben utilizar haciendo cosas operativas ni redundando en la que ya las asociaciones Perú Cámara Sadex Cámara de Comercio de Lima les brinda sino justamente en pensar qué está pasando cadenas productivas qué insumos necesitan ellos en donde nosotros podemos contribuir dónde yo soy como empresa más competitivo en donde puedo sacar del mercado por ciertas situaciones a los demás les pongo un ejemplo muy sencillo nuestros textiles peruanos cuando empezó a subir las consultas de las empresas colombianas a nuestra oficina fueron más frecuentes dijimos qué está pasando en el mercado qué está pasando yo que no conozco pero que sí conoce el experto es decir el textilero ahí es donde hicimos las llamadas y era lo que había pasado con los fletes y cómo los precios y también otras medidas arancelarias en Colombia habían influido para que nuestros principales competidores en ese momento salieran del mercado eso es lo que había pasado entonces era una oportunidad que estaban aprovechando todas nuestras empresas textiles es decir todos los textileros por toda la demanda también que había en confecciones en Colombia entonces eso es bien importante si nos devolvemos Diana por favor a la anterior solamente para mencionar que en el periodo de enero-agosto Colombia ahora ha incrementado sus exportaciones café por ejemplo que ahora lo vamos a ver seguidamente en alimentos y bebidas donde nosotros podemos aprovechar esas oportunidades subió con un 55% solamente de enero-agosto de este año entonces fíjense que es un mercado que está en plena reactivación tanto a nivel de asociaciones organizaciones gubernamentales y las asociaciones privadas vienen trabajando directamente en todo lo que significa en esa planeación y en ese desarrollo estratégico para la reactivación económica es ahí donde esta mañana yo quisiera que ustedes se enfoquen a partir de hoy con su equipo ustedes lo hacen muy bien pero hay cosas que también no pueden redundar no pueden quemar a su equipo y pueden aprovecharlas mejor entonces todo eso se los vamos a dar a la mano seguimos Diana por favor ahora vamos a ver exactamente Perú-Colombia en Perú-Colombia nosotros en las exportaciones no minero-energéticas es decir que no son todos los commodities de por medio venimos con unas exportaciones de 819 millones de dólares y lo que es mejor el 94% de nuestras exportaciones de Perú a Colombia están aquí no están en commodities imagínense el 94% y de enero a agosto por eso les decía que me encuentro muy contenta y muy agradecida nosotros venimos con un crecimiento de 27% o sea ese es el trabajo de ustedes y nosotros conjuntamente eso es bastante importante y ahí nuestros principales sectores campeones que yo mencionaba por eso es importante conocer al país si es un país muy industrial miren ustedes donde se orientan nuestras principales exportaciones al sector justamente que se va para el sector industrial que viene a ser el sidro metalúrgico con un 34% nosotros exportamos como Perú y con las MIPIMES o sea hoy vamos a celebrar todos juntos como si hubiésemos ganado el campeonato de la marinera vamos a celebrar conjuntamente porque tenemos más de 297 millones que se dirigen nuestras exportaciones a este sector en el sector agropecuario en un 191 millones con un 22% y en el químico por lo mismo que es industrial con unos 153 millones ¿cuáles son las principales regiones exportadoras del Perú? nosotros tenemos Lima de Perú esto siempre dentro de Lima Perú se encuentra el Callao por el puerto luego tenemos a Ica luego tenemos a Piura y tenemos a Junín son como las principales regiones peruanas que destacan en cuanto a las exportaciones hacia Colombia aquí es donde mencionaba la aceleración que debemos tener el 82.7% en el 2021 fue gracias a ustedes las MIPIMES ustedes ahí pueden encontrar la cantidad de empresas la concentración el porcentaje y la categorización como nosotros las tenemos categorizadas adelante ahora vamos a pasar a las oportunidades comerciales aquí quiero mencionarles de manera general hacia dónde nos encontramos pero más al detalle lo vamos a ver en la siguiente diapositiva ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar en tendencias y oportunidades? primero tenemos que ver cuáles son los planes de desarrollo que sucedan y tienen lugar en los países de destino por ejemplo en el mercado de vivienda este mercado tiene mucho en el segmento de precio hay mucha inversión de parte de los BIS que son las viviendas de interés social por ejemplo los programas de desarrollo todo lo que viene a ser construcción pesada que tiene que ver con las asociaciones públicos privadas que es bien importante luego tenemos por el sector minero las cadenas de valor en cuanto a la minería nosotros ahí tenemos más ventaja más experiencia lo cual es una oportunidad para todas las empresas peruanas que trabajan como proveeduría de servicios en la minería luego tenemos el sector automotriz donde se encuentran también grandes ensambladoras que tienen lugar en Colombia envases y empaques por lo cual destaca es un país industrial como les había comentado cosmética y salud hay una serie de ventajas imagínense ahora que hace poco L'Oreal y lo digo también con mucha satisfacción tiene el hub en Colombia pero también se lleva a un grupo de peruanos a trabajar directamente como cabezas en sectores especializados marketing digital está dirigido por una peruana entonces esos son los puntos que a nosotros nos da mucho orgullo de que también si bien hay diferentes hub hay muchos peruanos que vienen trabajando directamente en posiciones directivas y luego también como equipamiento si pasamos a la siguiente diapositiva como ustedes pueden observar el sector de manufacturas viene un constante crecimiento ustedes en la diapositiva pueden observar del 20 al 21 que ya está cerrado un 44% de crecimiento o sea seguimos en este mercado en crecimiento y de enero a agosto ya tenemos un crecimiento del 16% y ahí tenemos una serie de información que la vamos a compartir con ustedes al detalle cuáles son los grupos de partidas y subpartidas que vienen en crecimiento pero todo esto correlacionado con todos los proyectos y lo que venimos nosotros realizando en conjunto si pasamos a la siguiente diapositiva en oportunidades comerciales nosotros aquí tenemos las uvas que es uno de nuestros principales baluartes la verdad que las uvas están en muchos países del mundo como México Colombia el café en grano y acá es donde ustedes se preguntarán pero cómo si Colombia destaca por café nosotros vendemos el café en grano sin tostar y no descafeinao directamente para complementar la oferta exportable de Colombia entonces eso es bien importante también cómo nos encontramos en esas exportaciones que vienen creciendo cebollas aceites vegetales y hoy en día preparaciones alimenticias adelante ¿cuáles son las tendencias sobre todo en este sector de alimentos? viene un crecimiento constante en e-commerce ha desarrollado ventas de más del 47% uno de los unicornios y cuando hablamos de unicornios es ese calificativo que se le da a esa empresa en servicios que se encuentra Rappi que también detonó el e-commerce hoy en día también tenemos a una empresa peruana que ya se encuentra en Colombia como Chaski que viene a ser de última milla como se le llama en la parte logística o sea no solamente es el delivery a la casa no es consumidor y negocio sino tiene que ver con negocio a negocio directamente en el e-commerce el nuevo consumidor que ustedes ahora se tienen que orientar en lo que viene a ser alimentos y bebidas cuando uno trabaja dentro de e-commerce en el comercio también electrónico directamente tiene que pensar en ese nuevo consumidor ese nuevo consumidor en Colombia es desarrollado es un consumidor digital compra a través de la aplicación aparte que el colombiano tiene los altos estándares de mayor tiempo en que el computador eso es lo que menciona es decir pasa mayor parte del tiempo casi el 80% frente hacia su ordenador o su móvil hacia su app los supermercados tienen unas plataformas muy ágiles y amigables para todo lo que viene a ser desarrollo en comercio y ahora vienen los hard discounts hard discounts no es nada como las tiendas tambo que tenemos acá es decir las tiendas de conveniencia que vienen con un gran crecimiento por confidencialidad no puedo mencionar cómo van creciendo o qué empresa y con qué producto pero cuando han ingresado acá muchas empresas como de un maíz gigante por ejemplo ya tienen ventas de millones de dólares en solamente un año eso es para que ustedes puedan tomar una nota qué tan importantes son estas tiendas de conveniencia y que vienen realmente desplazando a esa tienda de la esquina que nunca ha sido económica la tienda de la esquina que ha sido reemplazada ahora por estas tiendas de conveniencia tienen mayor logística nuevamente la tecnología a la mano la que permite también darle esa opción y múltiples opciones hacia el consumidor pasamos a la siguiente diapositiva vemos el crecimiento que hemos tenido en agronegocios que ha sido de un 58% en lo que viene a ser este año y esto también que se sumó no solamente al café sino también nuevamente al arroz que ha sido otro de los puntos bastante importantes dentro de la exportación hacia agronegocios hacia Colombia pasamos a la siguiente diapositiva pesca también ha venido creciendo en base a que la pandemia tuvimos que hacer esas negociaciones uno a uno llegamos a Olímpica uno de los supermercados más importantes del Atlántico como lo había mencionado el Atlántico es Barranquilla 100% un supermercado que es colombiano es decir de capital colombiano y nos compraron y subimos ahí al 100% de productos de pesca una novedad que trajimos para expo alimentaria Julio fue al dueño de la isla San Andrés y decimos el dueño de la isla San Andrés porque es el principal distribuidor de una isla en Colombia y compraba los productos peruanos hacia Estados Unidos con Goya y le dijimos váyase a la feria expo alimentaria para comprar directamente y también se orientó para hacer otra agenda posterior a expo alimentaria e irse hacia el sector pesca porque la isla no tiene productos para el consumo humano en pesca entonces ahí teniendo un gran depósito son todas las oportunidades comerciales que van diseñadas a la medida pasamos a la siguiente diapositiva oportunidades en textiles destaca mucho para ropa de deporte los textiles propiamente dichos y también las prendas de algodón adelante por favor en tendencias en cuanto a textiles y confecciones al igual que en el sector de agroalimentos este está relacionado a lo que viene a ser la realidad virtual pasarelas digitales maquinaria sostenible que esa es la tendencia y también innovación y tecnología tenemos un nuevo consumidor post pandemia este nuevo consumidor al igual que el peruano está buscando una ropa mucho más solgada y también que este sea económico pero con mucho diseño si pasamos a la siguiente diapositiva y la siguiente por favor para dirigirnos a la cultura de negocios porque ya me llega el tiempo bien primero hay algo a lo cual ustedes se tienen que preparar la puntualidad y que empiezan a las 7 de la mañana ese fue mi primer choque cultural no porque me levante tarde ¿no? sino porque hago muchas cosas antes de levantarme personales dos horas antes entonces pero las reuniones empiezan a las 7 de la mañana y ustedes no esperen que le van a invitar el desayuno no las reuniones empiezan a las 7 es decir hay que irnos desayunados seguidamente las citas pueden darse tanto en las oficinas en los restaurantes hoteles algo bien interesante de los hoteles cuando alguien le pregunte en qué hotel usted se hospeda usted se preguntará ¿por qué? es que ellos quieren ver cómo su organización lo trata ¿a qué hotel lo está enviando? ¿sí? entonces eso es bien importante tomarlo en consideración porque es un trabajo de bienestar las oficinas aunque ustedes no lo crean tienen mucho la cultura en Colombia en general es de bienestar y el bienestar es que usted esté bien que yo esté bien y así todos estamos bien entonces voy a resumir esta cultura de negocios para mencionar que la cultura a nivel organizacional y lo hablo también de las fábricas en las fábricas hasta los buses la organización de buses de tiempos digamos de las guarderías para las madres que tienen familias es bien importante porque el bienestar es muy importante para la organización si usted está bien nuestra organización va a estar más productiva esa es la filosofía que tienen en Colombia el saludo también viene desde doctor doctora son muy respetuosos son muy respetuosos si una señorita va y le dicen sí señora no se sienta mal no es porque la ven mayor sino para ellos señora es una actitud de respeto de mucho respeto y también para la parte de señor y señora las negociaciones se basan en confianza y son un proceso yo digo nosotros tenemos como peruanos yo reconozco una virtud somos muy acelerados pero al estar muy acelerados también nos juega un revés que nosotros esperamos en que todo sea muy rápido sin embargo las negociaciones en Colombia como a veces lo decimos hay que ponernos paños de agua fría ¿no? desarrollar un poco que es un proceso que hemos aprendido con el equipo y lo menciono que nos fue muy bien cuando entramos en e-commerce tuvimos que aprender que fue un proceso llegamos a entrar al número uno de los supermercados e-commerce con una promoción bastante bien ganamos muy bien pero nos tomó nueve meses nueve meses donde nosotros por ser peruanos nos teníamos también que decir esto es un proceso que aprendimos que un proceso no es del día a la mañana puede durar nueve meses puede durar doce meses pero cuando usted realmente ingresa al mercado estés de relaciones largas entonces usted tiene esa ventaja a su favor que los negocios se desarrollan a largo plazo no son a corto plazo otro punto que para mí es bien importante y lo digo sobre todo que nosotros trabajamos en ferias ruedas no hay un empresario o sea mi estilo de decirle váyase a Perú a una feria a una rueda no funciona la gente no se va de paseo el empleado no estoy hablando del empresario estoy hablando del empleado el empleado es muy recíproco con su organización en que si se va se va a trabajar si ya tiene sus compras y sabe que no tiene presupuesto y que no va a comprar ni siquiera para dos años porque para el próximo año le aceptan si él sabe que en dos años no va a poder comprar sencillamente le va a decir que no y no viene entonces donde nosotros nos sentimos muy bien es en esa seriedad profesional del colombiano que cuando el colombiano va a trabajar con ustedes si realmente se va a sentar con ustedes a una rueda si viene a una feria es porque tiene interés y porque está constantemente trabajando para ver y aprovechar las mayores oportunidades posibles otro punto que es importante es el vestuario ellos se visten muy el negocio perdón la vestimenta que viene a ser el casual si usted se va a Medellín donde hablamos Antioquia si usted se va con corbata o nos vamos así con zapatos muy formales nos van a mirar como que estamos nosotros totalmente en otro coach de etiqueta social en vestimenta ellos son de usar tenis de usar un jean y de usar un casual un casual de negocios es decir no se van con un buzo pero si se van muy casuales y hablo desde la de las grandes empresas y los CEOs cuando usted se va a una organización uno tiene que vestirse diferente más cómodo digamos para poder tener ese tipo de reuniones y ahí es analizar eso no quiere decir en todas las reuniones eso si es analizar en cada reunión cuál es la preferencia también en el dress code en la vestimenta directamente para los negocios lo más importante y yo quisiera poner énfasis en esto es el pitch de ventas yo quisiera decirle también a todas las asociaciones que se encuentran aquí presentes que trabajen mucho en ese pitch el colombiano es concreto en negocios y aquí bueno Diana y yo que somos las mujeres que estamos hoy en día aquí en la oficina decimos en Medellín hay igualdad de género y lo tomamos muy bien cuando nos negocian el precio nos dicen ya ustedes me han presentado a este empresario pero la cotización lleva una semana y no me ha cumplido si así empezamos ya no quiero trabajar con ellos pero como se dice en Colombia la regañada la llamada de atención es muy fuerte en donde yo la miro a Diana y le digo bueno aquí si hay igualdad de género es decir no tiene ningún sentimiento que eso es bueno o sea de molestar realmente son muy serios ese respeto es decir esa regañada no fue por nosotros nosotros hablamos con ustedes el empresario le decimos presenten por eso hoy nos hemos preocupado para que también esté la gente de facilitación para que ustedes aprovechen esa oportunidad porque nosotros veíamos el producto y ellos estaban buscando desarrollar marca porque son grandes trades por ejemplo los con los que tenemos contacto pero si ustedes también no nos colabora y no aprovechan esa oportunidad entonces esa oportunidad queda totalmente desaprovechada pero lo que es peor golpea al siguiente que viene porque ya no quieren tener relación con nuestro empresario peruano bien y ya para terminar en las acciones de PromPerú que no me voy a detener tenemos nosotros todo un plan de acciones para ustedes primero tenemos proyectos estratégicos si nos detenemos en la anterior en el cual por ejemplo en servicios venimos trabajando con un grupo de empresas que lo organiza que lo organiza el propio PromPerú cuando ingresamos a un e-commerce en supermercado en esa excelencia en ese desarrollo que lo maneja la propia empresa el propio PromPerú aquí Sede Central organiza los proyectos y nosotros ustedes de la mano con nosotros los llevamos hacia el mercado de destino y en esos proyectos que desarrollamos le presentamos a empresas en donde ya hemos incidido con ustedes en el pitch de ventas que sean concretos que tengan toda la información es decir como dirían allá en Colombia que sean muy juiciosos y para nosotros en peruano que sean muy aplicados es decir la excelencia bien terminando queremos invitarlos y ahí ustedes van a ver también en esta presentación todas las acciones que nosotros manejamos eso ha repercutido realmente en resultados que es bien importante venimos en un crecimiento en este mercado de destino y algo que es bastante importante ah gracias algo que es bastante importante 15, 16 y 17 de noviembre vamos a estar en Bogotá en la Expo tanto con comercio turismo inversiones nosotros vamos a preparar a la medida nuestra oficina nos ha puesto una cuota de 150 compradores para ustedes yo espero que esta misión ustedes nos acompañen vamos a buscar a ese proveedor a ese comprador a la medida de ustedes y espero que nos acompañen realmente para que vean en sitio dirigido de la mano por nosotros todas las oportunidades que ustedes puedan aprovechar así que disfruten el día con el resto de mis colegas y bienvenidos a Colombia como mercado de destino gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a Soledad Campos de nuestra oficina de OSEX Colombia tenemos una pregunta que nos ha llegado por redes sociales te invito a pasar por aquí para que pueda salir usted en la cámara es una pregunta muy concreta y muy puntual que marcará el final de este bloque que usted nos ha brindado esta información tan valiosa y que permitirá también a nuestros amigos hacer el seguimiento por favor el comercio electrónico se ha desarrollado mucho en el Perú pero también en la región ¿qué oportunidades comerciales ofrece Colombia para el comercio electrónico transfronterizo y cómo es ese beneficio para el Perú? bueno primero que ha sido una política gubernamental de parte de Colombia el comercio electrónico ahí como es muy importante que ustedes lo puedan aprovechar desarrollamos diferentes proyectos en donde hemos visto la oportunidad competitiva de la empresa de servicios del Perú hacia Colombia menciono si es software seguridad en finanzas animación digital porque hay muchas hay mucha producción ustedes saben que ahora hay muchas instalaciones como un Disney streaming de Netflix HBO y ahí es donde se pide mucho animación digital entonces hay mucha oportunidad para software a nivel financiero de seguridad que es especializado para la educación pero con otros costos que podrían ser más competitivos también para la educación en línea en comercio electrónico para las propias plataformas de comercio electrónico y en servicios también podríamos mencionar la animación digital buenísimo muchísimas gracias una sola pregunta por el momento pero van a venir nuevos diálogos nuevas oportunidades es importante esta es una transmisión que se está realizando también por streaming así que vamos a dar paso van a haber muchos diálogos aquí con ustedes y también por las redes sociales vamos a dar un paso a un break de un minuto solo un minuto para ver una publicidad de Promperu e inmediatamente seguimos dándole la bienvenida Carlos Gustavo García Benavides nuestro consejero económico comercial del Perú en Ecuador muchísimas gracias a Soledad Elena Campos por su presentación retornamos en un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre con el pueblo Gobierno del Perú ¡Gracias!